Muy buenos días de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Este vídeo especialmente porque os tengo que pedir un favor. Os explicaré en un directo por qué es, tranquilamente hablaremos del tema, os enseñaré las cosas, pero me ha surgido un problema y necesito que me hagáis un favor. Y es que todos los que no estéis suscritos a mi otro canal, que se llama el canal de Juanca Vlog, que tiene 53.000 suscriptores, que os suscribáis por favor. Os suscribáis por favor, sabéis que es totalmente gratuito, que no os va a costar nada, solamente darle al botón de suscribirse. Os dejo el enlace del canal en la descripción del vídeo y también os lo voy a dejar en un comentario. Os lo explicaré todo en un directo, luego a la tarde, tranquilamente. Pero por favor, hacerme el favor, todos los que veáis este vídeo, suscribiros al canal. Se llama el canal de Juanca Vlog. Es totalmente gratuito, no cuesta nada y a mí me hacéis un favor grandísimo. Por favor, suscribiros a ese canal. Vuelvo a repetir, luego a la tarde, si tengo ganas, porque no estoy muy de ánimo con lo que me ha pasado. Lo contaré luego en un directo. Necesito que os suscribáis ahí, por favor. Necesito que os suscribáis ahí. Tengo mis motivos, os diré luego el porqué. Pero necesito que todos los que veáis este vídeo, por favor, os suscribáis al canal, al otro canal, al canal secundario, con que tiene más gente. Pero bueno, ahí va el canal, que va funcionando ahí muy poquito a poco. Y os necesito por ahí también, por favor. Entonces, os lo pido, por favor, suscribiros al otro canal. Os lo dejo en la descripción del vídeo y abajo en un comentario, que es totalmente gratuito, comunidad. Venga, muchas gracias.